Ahí está, por supuesto, el presidente Javier Milei subió al escenario, fíjese cómo la emoción, la ovación, los gritos, ya se comienzan a escuchar, esto es dentro del estadio Luna Park, aquí ya va a dar sus primeras palabras, ¿qué le parece si escuchamos al presidente o al rockstar? Por supuesto, uno de los temas de conversación era la vestimenta y ahí lo vemos con esa campera, chaqueta negra, libertad, se escucha en el fondo, vamos a prestar atención al sonido ambiente un poco. Libertad, 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 libertad y se hace la seña también, incitando al público, invitando al público a que siga aplaudiendo y ovacionando al hoy presidente argentino Javier Milei, quien se ha convertido en una suerte de rockstar en esta noche, pero también un presidente que ha llamado la atención del mundo entero, es innegable lo que sucede con el presidente argentino, no de acuerdo con él, hay que reconocer, por supuesto, que ha hecho que su voz se escuche, ahí escuchamos sus palabras. Dice eso porque quería cantar, todas las veces entré y lo cantaba a Capela, digo, es lo que no son tus músicos. ¡Qué, qué, 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 Yo soy el rey del mundo grande, soy el rey del gozade, toda la casta es de mil apetitos. Yo soy el rey del gozade, soy el rey del gozade, toda la casta es de mil apetitos. Yo soy el rey del gozade, soy el rey del gozade. Yo soy el rey del gozade, soy el rey del gozade, soy el rey del gozade. ¡Suscríbanse al canal, somos 40.000! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbanse al canal, somos 40.000! ¡Suscríbanse al canal, somos 40.000!